Este webinar está dentro del contexto del Máster en Marketing Digital y redes sociales de la Universidad de Vic, en el módulo concretamente de gestión de la marca personal online, donde no solamente los participantes del Máster desarrollan la estrategia en su marca personal, sino que de algún modo también aprenden a cómo poder ser consultores en un futuro, dentro de todo lo que puede ser la estrategia de Marketing Digital en una empresa, con esa marca personal en los equipos. Tenemos con nosotros a Guillem, dejo Guillem que te presentes tú mismo, profesor junto conmigo misma de este módulo, muchos ya lo conocéis, pero... Sí, pues oye, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis en la parte del mundo, un placer estar aquí y nada, solo contaros muy rápido, yo soy publicitario y también desde 2005 me dedico al tema de la marca personal, como estratega de personal branding. Soy consultor igual que Elena en TheHumanBranding.com, que es un lugar que como su nombre indica está muy dedicado al personal branding, ya son los programas para empresas, también profesor en la UBIC de este Máster desde hace algunos años y socio además de Soy Mi Marca, que es una empresa dedicada a personal branding y de íntegra personal branding, en este caso México, también socio con mis colegas mexicanos allí. Muy bien, yo soy Elena Casas, soy docente de este Máster en Marketing Digital y también pues la codirectora de este programa, que ya os explicaré brevemente al final cómo se divide en tres modalidades diferentes y junto a Guillem, como ya os introducía él mismo, soy socia y consultora también en TheHumanBranding, donde estamos apostando muy fuerte por este nuevo paradigma que es trabajar la marca personal dentro de las organizaciones, en las empresas, ya no solamente a título personal para cada uno de los profesionales. Es subdirectora también de CuadranAlfa, desde donde impartimos consultoría y formación para empresa pública y privada en marketing digital desde hace pues casi 20 años y como os comentaba, pues participando en la Universidad de UBIC en diferentes programas como es este del Máster en Marketing Digital. Muy bien, pues hechas las presentaciones también para que os pongáis en contexto de, pues bueno, quién nos va a hablar esta tarde, ¿verdad? Poner también este abstract, este resumen de lo que vamos a tratar hoy, si me lo permitís lo voy a leer, que es que tras el COVID las personas toman conciencia no solamente de la urgencia de trabajar su marca personal, como les ha pasado a muchísimas personas, sino del impacto de la misma en la digitalización de los procesos, en los miembros del equipo y en el propio branding de las empresas y viceversa. Aquí es donde ponemos un poco el contrapunto de que cada vez más las personas están creyendo en las personas y no tanto en las marcas, en los logos y también esa digitalización ha impulsado el hecho de ver lo importante que es trabajar la marca personal de los equipos. Y ha quedado demostrando que ante una situación de inestabilidad como una pandemia, crear una estrategia de personal branding puede resultar una gran oportunidad. Y aquí lo que también quería añadiros es que con esta situación que hemos vivido, que nadie se lo podía imaginar y una semana antes nadie se lo creía cuando nos lo proponían prácticamente, nos hemos dado cuenta de que ya nada, absolutamente nada, es para siempre, que hoy estamos trabajando en un sitio, mañana no sabemos qué puede pasar o qué situación puede ocurrir y solamente dejaros la pequeña simiente para el resto de la presentación de que trabajar la marca personal es una carrera de fondo, no solamente para encontrar un trabajo o para levantar un negocio y si así lo hacemos, pues podemos estar un poquito más tranquilos ante cualquier nueva situación como la que hemos vivido ahora. Los puntos que vamos a tratar, ya veréis, pues que hablan también de no tanto el comunicar, sino cómo diferenciarse. Hablaremos de LinkedIn desde dos puntos de vista diferentes, de ese mindset digital en los directivos, ver también qué está sucediendo con todas esas pasiones que están aflorando en las diferentes redes sociales y cómo se pueden convertir en una profesión. Y después también el enfoque de esos perfiles profesionales en cuanto a hiperespecialización, multidisciplinaridad y visión global, desde donde podemos ver diferentes puntos de vista. Y doy paso al primer punto que os explicará Guillem para poner en situación todas estas preguntas. Un saludo que se han incorporado hace poquito a Nuria y a Meme, un saludo para ellas. Bueno, dicho qué ha pasado durante la pandemia y por qué, cómo esto ha afectado a la marca personal, yo creo que seguramente no descubro nada si digo que nos hemos digitalizado casi casi a marchas forzadas y por tanto ahora conocemos muchas más herramientas de comunicación que antes, conocemos mucho más protocolos de comunicación y diría que el problema no es tan comunicar, porque eso se ha convertido en algo que está al alcance de todo el mundo. Por tanto, ahora la pandemia lo que nos enseña es que tenemos que diferenciarnos y sobre todo ofrecer valor. Es decir, ya no se trata de poner tres posts al día en LinkedIn, esto es un poco absurdo, es decir, no se trata de cantidad, no se trata de comunicar, no se trata de estar, sino sobre todo de ser y de dejar huella, de dejar una marca que sea un poco diferente a las demás. Me gusta mucho utilizar la metáfora del iceberg, creo que si alguno me sigue hace algún tiempo, pues ya sabéis que esto es una metodología de trabajo, en realidad lo que ven los demás de nosotros es esa pequeña parte que hay allá arriba, pero muy pocos imaginan que debajo hay un trabajo muy profundo de analizar el lugar desde el que partimos, el diagnóstico de marca personal, que es un proceso bastante complejo de autoconocimiento, que empieza de alguna manera con una pregunta, que es ¿cuál es mi marca personal? Esta es una pregunta que no os penséis que se la hace todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la marca personal que yo dejo en los demás? Y que dejo incluso en mí mismo, yo creo que son dos preguntas que podrían ponerse como una sola. Y para nosotros conocer esa marca tenemos que pedir feedback, tenemos que pedir feedback a los demás y feedback a nosotros, para eso hay una serie de test en el caso nuestro, pero a los demás hay que preguntar, ¿vale? Hay que perder la vergüenza de preguntar en qué, cómo nos ven competentes, en qué nos ven diferentes, en qué nos ven que podríamos mejorar, porque sin esa información es completamente imposible seguir avanzando en un proceso de personal branding, que sería un proceso de gestión de marca personal. Cuando tenemos claro dónde estamos y por cómo hemos llegado ahí, que sería, digamos, nuestro FODA, nuestro edad personal, ya podemos pasar al campo estratégico, que es decir, vale, ¿y ahora dónde quiero ir? Es decir, ¿el lugar donde estoy es correcto o creo que necesito hacer cambios en el modelo para proyectar algo distinto a lo que proyecto ahora? Entonces, ahí es donde viene la estrategia, ahí es donde viene una definición de propósito, que nadie se la puede saltar, ¿vale? Sin propósito somos caos. Nos falta, no tengo ninguna por aquí a mano, pero nos falta la grújula. No hay grújula, ¿vale? Por tanto, el propósito es una parte fundamental. Pero nos falta también definir un objetivo. ¿En qué quiero ser yo referente o en qué quiero que me perciban como referente? Esta es una parte clave. Y luego también desarrollar algo clave que es la propuesta de valor. ¿Vale? Esta frase mía, que algunos conocen ya, que si no aportas, no importas. Es decir, ¿por qué razón alguien va a querer contar conmigo y no con otra persona que tenga competencias iguales o parecidas a las mías? Y aquí intervienen muchos factores. También se trata de desarrollar un modelo de negocio, se trata de desarrollar un mensaje y ya un plan de comunicación. Y a partir de ese momento es cuando ya nos podemos hacer visibles. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Que hemos conocido más herramientas, por decirlo así, de gestión y de publicación que no herramientas estratégicas. Y entonces lo que ha pasado es que hemos visto gente que nunca jamás había salido a las redes y que están ahí en las redes, si me permitís la expresión, como pollos sin cabeza. Que sí que están, pero que están diciendo tonterías de tipo aquí estoy yo o os voy a contar quién soy. Mira, es muy duro lo que voy a decir, pero nos importa un carajo quién eres. Es decir, lo que nos importa es qué nos puedes ofrecer, cómo nos puedes hacer crecer y cómo nos puedes hacer más o menos. Por tanto, este es un tema que lo recalco. La pandemia ha reforzado la necesidad de que lo que nosotros publiquemos tenga muchísimo valor. Que no hablemos de nosotros, sino que hablemos de cómo podemos hacer crecer a los que están en nuestro entorno. Elena, todo bien. Bien, volví a esta diapositiva, Guillem, más que nada para recoger un poco el título de todo este contexto en el que nos estabas poniendo. Que comunicar, ya estamos viendo que con estas herramientas digitales es todas las posibilidades que tenemos de llegar al otro lado del mundo, pero con una estrategia. Entonces, si me lo permites, yo hago resumen de este marco de trabajo muy Guillem Recolón, mi maestro. Que es la parte de abajo, la base del iceberg, que es la parte de autoconocimiento. Esa parte media que sería la parte estratégica con todos esos puntos, incluso el modelo de negocio que os ha comentado Guillem. Y la parte visible, la visibilidad, que sería todo lo que podemos llegar a explicar a través de redes sociales y toda la parte digital. Y hago un pequeño inciso, aunque no toque hoy, que es también que no se nos olvide la parte offline, el mundo real. El quedar también con las personas y reforzar esos vínculos, no solamente en el mundo digital. ¿De acuerdo? Para que las cosas sucedan de verdad, ¿sí? Bien, pues dicho eso, y con esta situación que prácticamente ya os hemos explicado todos los puntos de lo que sería desarrollar una estrategia en personal branding, tenemos esa parte de visibilidad que después de la pandemia, bueno, de hecho la seguimos sufriendo porque no todo ha vuelto a la normalidad, pues hemos visto todas las posibilidades que nos ofrece esta potente red social barra profesional que es LinkedIn como una oportunidad de conexión. En este primer pequeño apartado dedicado a LinkedIn comentar que tenemos esas nuevas oportunidades profesionales y que no solamente es para encontrar un nuevo trabajo en el caso de que nos hayamos quedado en paro, que también, sino en el caso de poder reforzar vínculos con clientes, posibles colaboradores, incluso, pues, ¿por qué no? cambiar de empresa, incluso de sector. Os ponemos esta diapositiva a modo de resumen para que tengamos en cuenta, pues, que no solamente es explicar cuál es nuestra experiencia y nuestra formación a modo de currículum, sino que también podemos completar todos esos apartados que nos ofrece LinkedIn que podemos usar esas palabras clave en nuestra descripción, en el título, palabras clave con las que nos interesaría que nos encontrasen como, por ejemplo, pues, experto en marketing digital o marketing digital manager o experto, pues, en SEO o en Google Analytics porque son búsquedas que el resto de personas en LinkedIn las están utilizando para poder llegar a vosotros. Añadir esas aptitudes, hacerlo atractivo, porque podemos añadir también contenido multimedia, ya lo sabéis, lograr recomendaciones. Es muy importante y muy bonito en LinkedIn que no solamente nos puedan validar las aptitudes, sino como mínimo también tener un par de recomendaciones a ser posible, pues, bueno, de perfiles que hayan sido, pues, nuestros jefes o directores de área en los que puedan explicar cómo hemos desarrollado también, pues, nuestra profesión, ¿vale? Ser activo, participando, creando vínculos con el resto de los usuarios, nuestros contactos en LinkedIn, no solamente pretender tener el perfil, dijésemos, colgado, como se dice vulgarmente, en LinkedIn, y el unirnos a grupos hará también que podamos encontrar nuestro lugar, nuestra comunidad y de esta manera también poder acabar estableciendo, pues, sinergias y colaboraciones. También podemos utilizar Pulse, que sabemos que es la modalidad que nos permite escribir post como si fuese en un blog, pero sin complicarnos la vida teniendo un blog en WordPress o una página web externa, sino que lo podemos hacer dentro de LinkedIn mismo y da mucho reconocimiento e impacto a nuestra marca personal cuando tengamos algo que explicar y desarrollar en un texto e incluso poniendo enlaces a vídeos, etc., como si un post en un blog se tratase. Ser constante, más que nada, pues, para mantener también esos vínculos, esa atención en la comunidad, hacerla crecer y posicionarnos como profesionales para ser elegidos con esa propuesta de valor que Guillem Recolón continuamente, pues, nos recuerda de aportar ese valor para poder ampliar la red con cabeza, pensando muy bien estratégicamente realmente con quién queremos establecer lazos y de eso también viene el haber pensado previamente en cuáles son nuestros objetivos. Centrándome una vez más, pero de un lado ya más, dijésemos, empresarial o profesional, hemos visto cómo LinkedIn no solamente nos puede servir para encontrar un trabajo si nos hemos quedado sin empleo o para cambiar de empresa o de sector si es nuestra voluntad o estamos viendo que empieza a peligrar nuestro puesto, sino también cómo las empresas con el COVID ha sido una pasada, si me permitís la expresión, cómo se han dado cuenta de la necesidad de estar en canales digitales que todavía estaban opiando y decían, bueno, no, ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos y sobre todo en las áreas comerciales que todavía, pues, bueno, yendo con los catálogos, con todas las tarjetas de visita de los clientes, posibles clientes, etcétera, y hemos visto que con LinkedIn podemos llegar a nuestro cliente ideal desde el despacho, sabiendo qué tipo de empresa queremos que sea nuestro cliente, qué tipo de empresa queremos que sea nuestro cliente y qué cargos dentro de esa empresa, una vez sabemos el sector, buscar esas empresas y qué cargo dentro de esa empresa sería la persona con la que tendríamos que hablar para poderles explicar nuestra propuesta de valor y ser elegidos también para ofrecer nuestros servicios empresariales o bien incluso para ofrecernos como colaboradores o alguna aportación que pueda acabarse transformando en una posición dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que nos permite también LinkedIn es encontrar el cliente ideal, no solamente ya con el nombre de una empresa, sino con el cargo al que queremos dirigirnos y automáticamente, si esa persona está en LinkedIn, que es lo más probable, podamos dirigirnos directamente a esa persona sin tener que pasar por página web, correo electrónico de info, arroba, enviar el catálogo, que vaya al correo electrónico general y que no sepan qué hacer con ello porque es un correo promocional, sino que eso nos puede permitir apuntar muy bien a quién, con quién tenemos que comunicar y solamente permitirme un inciso. Esto está muy bien, pero protocolo, por favor, Guillermo está muy de acuerdo conmigo, que cuando hagáis ese primer contacto no sea contactar y me dirijo a ti porque tengo una demo o tengo tal servicio y por favor, si te parece bien la semana que viene, en cinco minutos te lo puedo explicar. Eso se considera spam. Las redes sociales son sociales y por lo tanto tenemos que cuidar muy bien cómo estamos creando esos vínculos para crear una red de confianza poco a poco, eso sí, explicando el por qué nos hemos aproximado a ellos, pero no intentando vender directamente, eso es lo que os recomendamos, porque si no os puede suceder que no os acepten la solicitud y que además se considere que la marca comercial que estáis liderando esté haciendo spam. Pero dicho esto, todo lo demás es muy positivo y realmente tiene una potencia brutal que las empresas todavía hoy están descubriendo. Sé que muchos de los que estáis asistiendo en el webinar ya sabéis bastante de marca personal y seguramente también de LinkedIn, pero para los que tal vez no lo tengan tan claro, esperamos también que estos tips sean de utilidad. Muy bien. Me gustaría poneros un ejemplo de esto que comentaba Elena, de que las prisas no son buenas consejeras. Yo recuerdo en una ocasión que me interesaba captar como patrocinador a la empresa 3N, que son los que fabrican los post-its famosos, que seguro que los conocéis. Y lo que hice fue conectar con un mensaje personalizado con el director de comunicación corporativa diciéndole, oye, yo vengo del mundo de comunicación, veo lo que publicas, creo que en el futuro podemos tener alguna colaboración. Me aceptó el contacto y acabo de 15 días, pero 15 días, es cuando le dije, oye, estamos haciendo unos talleres con un grupo de colegas que se llamaban Ponte en Valor y hemos hecho un cálculo de que vamos a gastar como 5 kilos de post-its al año y nos gustaría tener un patrocinador porque así vuestra marca saldría en este taller. Y este señor me dijo que sí, tranquilamente, y me envió una caja que todavía me sobran aquí de la cantidad porque me envió el doble de lo que le pedí. Pero es decir que no es directo. Lo que decía Elena es muy importante. No puedes pedírselo el primer día porque te va sencillamente a ignorar o incluso a bloquear. O sea, puede ser muy ofensivo. Las prisas pueden ser tremendamente ofensivas. Es una cuestión de ir creando valor. Que esa persona a la cual te ha aceptado, luego te vaya conociendo en función de que tú eres una persona que crea valor. Y si creas valor, estaré dispuesto a ayudarte seguro. Y aquí es donde hablábamos de la constancia. Y cuando hablaba de constancia, no solamente nos referíamos a ir entrando y actualizando el perfil y seguir conectando con nuevas personas en LinkedIn, sino también en la posibilidad que tenemos de publicar. En ese periodo de dos semanas, seguramente esta persona a la que se refiere Guillem pudo ver el contenido de valor, como él comentaba, que se iba compartiendo para hacerse una idea de qué marca personal era la que se había aproximado a su empresa y a él mismo como para después tomar decisiones de forma natural porque en realidad estaban alineados también en el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Y un pequeño truco que nos he contado que le invité a la primera sesión del taller. Pero bueno, sí, que él estaba en Madrid, vino a Barcelona a hacerlo y le encantó. Y ya nos hicimos amigos a partir de ahí. Que todo empieza a veces por una cosa que tiene que verse como muy natural, nada forzada. Pues mira, hay una diapositiva aquí que tal vez no cabe más que nada porque estábamos hablando mucho de temas digitales, pero si hablamos de valores, fijaros que con lo que acabas de decir, Guillem, de que le invitaste a la primera sesión, pues no deja de ser una muestra de agradecimiento. Y si algo nos ha dado cuenta también esta pandemia y esta situación que ha sido tan dura, es el hecho también del agradecimiento como valor. Y a veces el hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, obviamente tenemos que tener unos objetivos, pero también ir pensando en cómo vamos también a recibir y a dar las cosas. ¿De acuerdo? Que sería más tema de valores, pero que al final también se respira a través de los canales digitales porque forma parte de la visibilidad en cómo lo mostramos. Bueno, hay una parte del personal branding que es muy importante, que es toda la aplicación del personal branding en directivos. Y para ellos es muy importante porque les refuerza su papel, ya no solo de liderazgo, sino su papel como portavoces de la organización. Pensemos una cosa, el directivo, además de su rol de líder, tiene un rol muy importante de comunicador, de principal portavoz, de principal embajador de la marca, por decirlo así. Y una de las cosas que hemos visto en los últimos años ha sido directivos de grandes organizaciones que han utilizado la técnica del avestruz y no han dado la cara cuando se ha producido un problema. Esa es una de las cosas que desde el personal branding las queremos cambiar. Es decir, cuando hay un problema, lo primero que va a calmar los ánimos de la gente es que tú salgas ahí y des la cara. Aunque sea para decir, lo siento, lo siento, hemos cometido un error, lo vamos a arreglar, etc. Hay un ejemplo muy concreto de una compañía energética española que hubo un accidente, una mujer mayor murió por la combustión de una estufa y se supo que murió por esa combustión de la estufa porque la compañía eléctrica le había cortado la luz y entonces esa persona tuvo que recurrir a una estufa vieja. Bueno, fue un accidente dramático. La empresa no solo asumió ninguna responsabilidad por eso porque en realidad ellos tienen que dar un plazo de días según el ayuntamiento antes de cortar la luz sino que incluso culpó a otro ente que era en este caso el gobierno regional. Y yo estuve analizando información sobre esa empresa y esa empresa resulta que tenía un programa de ayudas para personas con pocos recursos que estaban ayudando a 100.000 personas. Imaginaros lo fácil que hubiera salido por parte del presidente o por parte de un directivo de la organización salir ahí, primero de todo, lamentar la muerte de esta persona o sea, eso se llama empatía lamentar la muerte decir que tú vas a correr con todos los gastos del entierro de esa persona solo faltaría ¿Qué supone eso para una compañía energética? Y en segundo lugar, explicar que tu compañía está haciendo desde hace varios años un programa energético con 100.000 personas que no tienen con qué pagar la luz y el gas y que tú no les estás dando el servicio gratuito. Yo creo que esa persona hubiera salido ganando él y su marca y su compañía si hubiera dado la cara. Y este fue un caso real no puedo decir la marca ni puedo decir el lugar exacto que fue porque no toca pero sí que fue un hecho que sucedió hace aproximadamente unos 6 años y que creo que es muy relevante Entonces, los directivos necesitan más que nadie este mindset de crecimiento este mindset de probar estrategias diferentes de saber de intentar mejorar en su trabajo y de olvidarse de este mindset de la derecha este más fijo de no puedo hacer esto el trabajo que hago ya es lo suficientemente bueno o esto es excesivamente duro porque una persona que piensa esto jamás puede ser un buen líder no sé si estamos de acuerdo Pues con lo que nos recoge Guillem con esta reflexión está relacionada incluso con el punto anterior si me lo permitís más que nada porque como podéis ver todo está entrelazado todos estos puntos fijaros todo empieza por arriba cambiar el mindset digital de los directivos y evidentemente podemos utilizar todas las redes sociales pero cuando hablamos con las empresas y hablamos de trabajar las marcas personales dentro de las empresas en sus equipos precisamente tenemos que empezar por arriba son los CEOs los directivos los que tienen que ser los primeros también en poder trabajar su LinkedIn como para que después por ejemplo otras áreas como pueden ser las áreas comerciales puedan estar motivadas también a encontrar su cliente ideal a través de canales como pueden ser LinkedIn para hablar de la red profesional por excelencia ¿de acuerdo? muy bien y a partir de aquí pues sucede algo también muy interesante con todas las crisis y es que es imaginación al poder y hacer de una amenaza una oportunidad como puede ser el convertir una pasión en una profesión y esto es lo que hemos ido viendo se pueden dar diferentes casos desde el caso de personas que no han perdido su empleo durante la pandemia que han seguido trabajando pero al pasar tantas horas en casa pues por aburrimiento o por creatividad por tener el tiempo necesario incluso porque todo el conocimiento ahora mismo está al alcance de todo el mundo que tenga internet lógicamente podemos aprender cualquier cosa y podemos perfilar nuestras nuestras habilidades nuestras aptitudes incluso si le ponemos actitud pues precisamente damos visibilidad a todas esas nuevas actividades que estamos realizando y pueden suceder varias cosas pues que estemos compartiendo ese conocimiento el cómo disfrutamos el cómo nos apasiona y sin darnos cuenta vamos construyendo en las redes sociales la visibilidad de nuestro expertise en ese tema y va pasando el tiempo y vamos adquiriendo más expertise y eso de forma natural puede acabar transformándose en una profesión porque luego el entorno lo va viendo y van dándose cuenta pues de que estamos dando unos tibios estamos aportando valor en base a algo que estamos aprendiendo al mismo tiempo que le estamos dando visibilidad tal vez esa persona ahora hablaba del caso de una persona pues que que ha seguido con su puesto de trabajo que no que no lo ha perdido pero que de forma paralela puede ir también haciendo algunas colaboraciones y aportando ese valor de creatividad y esa marca personal diréis sí pero sí son cosas muy diferentes pues después lo trataremos en el otro punto que es muy interesante que sería la multidisciplinaridad pero ahora quedándonos por un momento en cómo hemos visto tantas personas que han ido desarrollando durante estos meses todavía más sus pasiones algunos han descubierto pasiones o las han las han potenciado que todavía no habían experimentado suficiente y otros le han dado visibilidad a algo que ya llevaban muchos años experimentando y que lo han querido compartir también pues bueno como válvula de escape incluso como para crear comunidad y sentirnos todos más acompañados ha pasado un año y medio desde que nos encierran al menos aquí en España ayer hizo un año y medio vale pero sabemos que los dos primeros meses fueron realmente duros porque no salíamos en algunos países que nos estáis escuchando ahora mismo creo que la situación no está mucho mejor vale y luego tendríamos el otro caso que serían personas que se han quedado que se han quedado en paro se han quedado sin empleo y evidentemente que tenemos que poder cubrir pues todos los gastos para poder tirar adelante y sustentar a nuestra familia pagar el alquiler o la hipoteca etcétera y además para estar ocupados pero al mismo tiempo es aquello de don't give up y en todo caso también ir experimentado ir experimentando cómo podríamos ir perfilando estas pasiones porque yo últimamente estoy escuchando de según qué generaciones si me permitís que dicen hombre es que cuando te gusta hacer algo no necesariamente lo tienes que transformar en tu profesión porque te gusta lo experimentas te diviertes pero no tiene por qué ser tu profesión pero yo siempre apuesto por decir pero es que tú te imaginas que estés todo el día haciendo eso que te apasiona y no te das ni cuenta de que estás trabajando entonces cuando nos remitimos que sería el resumen de esta diapositiva con esa frase célebre de Confucio que dice elige bien tu profesión y no tendrás que trabajar nunca más en la vida ¿verdad? bueno pues podemos adquirir el conocimiento a través de los canales digitales y podemos también dar visibilidad con un poco de estrategia a todo esto que podemos aportar de valor sea porque nos apetece sencillamente sin esperar nada a cambio porque ya tenemos un empleo o bien porque realmente queremos dar un nuevo giro a nuestra vida y más ahora que estemos en una amenaza como es habernos quedado sin empleo y en este caso pues estaríamos hablando de la amenaza de pasar de la amenaza a la oportunidad ¿vale? muy bien y aquí Guillem nos habla de la hiperespecialización sí el tema de la especialización es interesante porque imaginar que alguno de vosotros pues no lo sé es ingeniero y claro y te pones te pones en tus redes sociales o en tu tarjeta de visita ingeniero ¿cuántos ingenieros hay yo que sé en Colombia en España en Perú pues miles y miles y miles no estás siendo un diferenciador si tú dices ingeniero ya civil o ingeniero de caminos ya estás marcando un poquito más de diferencia ya estás estás de alguna manera bajando un poco en el embudo si además hablas tres idiomas eso te va a diferenciar si además resulta que tú tienes una serie de habilidades transversales que no son propias de una carrera de ingeniería como puede ser un tema relacionado con comunicación o que has estudiado algún tema relacionado con no lo sé con oratoria con dinámica con lo que sea también te estás diferenciando y si además resulta que tienes un blog propio la diferenciación es total un blog propio en el que tú pones tus reflexiones sobre tu trabajo etcétera esta también es una manera de sobresalir es decir tenemos que pensar en ese embudo de la especialización porque si nosotros nos vamos a lo global que luego veremos que lo global también tiene ciertas ventajas pero al principio de todo necesitamos diferenciarnos muchísimo ¿vale? Busco a un community manager especializado en el sector salud que haya trabajado por lo menos tres años en casos de mala reputación en clínicas en servicios de urgencia sería hiperespecialización fíjate lo que busco entonces claro si tú me pones como multi manager yo voy a pasar de largo por tanto no tengas miedo a poner eso porque seguramente hay gente que está buscando exactamente ese nivel de especialización y eso creo que es algo muy importante ¿no Elena? sí, sí por supuesto y hay esa oportunidad porque a menudo a menos como es nuestro caso ya comentaba yo antes pues como consultora en marketing digital cada vez más poniendo el caso de que te piden experiencia concretamente en moda o bien como tú comentabas en farmacéutica o en cultura o en turismo o incluso dentro del ámbito de la abogacía porque es que hay necesidad para todo y más en el canal digital y que en el caso de las ingenierías sucede lo mismo y como obviamente pues dentro de todas las especializaciones ¿no? por lo tanto en este caso pensad en esa hiperespecialización y fijaros en una cosa en los conceptos que ha utilizado Guillem que sería community manager experto decías en farmacéutica ¿verdad? etcétera pues ya son en salud en departamentos de urgencias de hospitales fíjate pues todo esto que a veces lo obviamos porque lo vivimos tan continuamente en nuestra vida que ya no le damos importancia y en el momento de tener tal vez un blog o una red social no lo acabaremos de explicar porque pasamos como más generalistas como decía Guillem pero es que eso también forma del search engine optimization que sería el SEO ¿vale? que sería la optimización en buscadores y no solamente en Google sino que sabéis que las redes sociales también tienen su SEO interno por lo tanto no tengáis miedo siempre que queráis de poder ir pues sacando a relucir esa hiperespecialización si me lo permitís muy bien y luego tendríamos la otra vertiente que aquí es donde no es que ni mucho menos tenemos ninguna discusión con Guillem sino que queríamos daros esta dicotomía de qué es mejor una cosa o la otra al final seguramente se puede combinar que sería la multidisciplinaridad ¿vale? en el sentido de que cada vez más también estamos viendo que a pesar de esa hiperespecialización que podemos tener aquí tenemos la imagen de la navaja suiza ¿no? de lo que comentábamos que ser estratega buen comunicador pero resulta que es ingeniero ingeniero civil ¿no? y luego vemos otros aspectos pues que además le gusta dibujar y hace tal deporte etcétera todo esto habla muchísimo también de las marcas personales y diréis pero es que no me aporta nada si resulta pues que hace algún tipo de algún tipo de deporte o algún tipo pues de actividad más creativa bueno de algún modo estamos viendo que esas personas son lo que llamamos polimad o poliédricas tienen diferentes aspectos y el hecho de ir tocando diferentes vertientes ya en sí significa que son mentes inquietas y esto se está valorando muchísimo precisamente por este concepto de la multidisciplinaridad y que aporta más creatividad sobre todo a la hora de tomar decisiones y de resolver problemas de ciertas temáticas porque son personas pues que tienen diferentes puntos de vista y no solamente uno en concreto en este punto nos encontramos con muchos profesionales que nos dicen es que claro a mí por ejemplo es que me gusta me gusta cantar en el coro pero no sé si explicarlo bueno pues tal vez en un linkedin no pero por qué no explicarlo también pues en un instagram donde podemos combinar diferentes aspectos de nuestra marca personal que allí es donde le explicamos también cómo somos yo en mi caso ya lo sabe bueno muchos de aquí pues lo sabéis tanto la parte pues de mi parte más creativa en cuanto a cantar pop no lírico ya eso no y también pues la parte de la fotografía y fotografía de retrato en concreto y de algún modo aporta porque no nos parece mentira que a veces bueno pues crees que no va a tener tanto impacto pero eso de algún modo está inspirando a las personas y las personas que también tienen que confiar en ti para contratarte esa transparencia y esa multidisciplinaridad hace que bueno puedas aportar también aspectos más ricos a ese valor que tienes que entregar aporta información aporta información sobre tus valores personales esto es muy importante una persona que canta pues ya demuestra elementos de cierta sensibilidad y amor al arte y amor a muchas cosas entonces esto va sumando a tus competencias pero desde un punto de vista demostrativo es decir ya no eres tú que dices soy sensible al arte sino que lo demuestras con lo cual yo creo que no 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 está mal que nosotros seamos capaces de abrirnos y de explicar no solo quién somos sino también cómo somos y en este aspecto Elena si me permites he visto que Lilian hace una pregunta en el chat que dice qué hacer cuando tienes experiencia en sectores muy diferentes este es un caso que nos hemos encontrado mucho en personas que bueno que están en momentos de tránsito profesional y que a veces pues bueno en vez de haber seguido una línea han entrado en otra mira yo solo os puedo contar un caso que fue mi primer caso uno de mis primeros casos en personal branding fue un director comercial especializado en telefonía móvil era una persona de una empresa grande de estas de telefonía llevaba muchos años como director comercial y de repente pues hubo un un ere bueno una reducción de plantilla y se vio en la calle y estudió estudió un curso de community management que no no tenía ninguna relación ¿no? con director comercial y vino a verme para trabajar la marca personal y dijo quiero ser community manager esto es serio lo que os digo o sea es absolutamente y le dije muy bien digo me puedes me puedes confesar más o menos que cifra cobrabas como director comercial en aquella compañía y que cifra aspiras a cobrar ahora y claro no tenía nada que ver porque en una cobraba seis números y en la otra pues en fin estaba como muy lejos ¿no? y en un caso así lo que tienes que pensar es si tu actividad anterior puede sumar a tu nueva actividad o la nueva sumar a la antigua porque ahí pueden salir combinaciones excelentes línea mira a esta persona le dimos el consejo de convertirse en director en su otro director comercial el director comercial digital de una compañía para conseguir clientes de la red social estoy hablando de el año 2007-2008 ¿vale? cuando el tema de las redes sociales era bastante nuevo todavía aquí no había llegado LinkedIn por ejemplo todavía que llegó en 2008 pero si estaba Facebook si estaba los inicios de Twitter etcétera y la verdad es que ese fue un posicionamiento que fue ganador porque se convirtió en una persona con una propuesta de valor única ¿vale? por tanto existe normalmente te tienes que romper un poco la cabeza en ver formas de linkar esas distintas sectores o disciplinas que hayas trabajado en ellas para ver si les puedes encontrar un beneficio en la unión de estas disciplinas ya no es propuesta de valor sino propuesta de valor única y precisamente esos detalles que a veces nos dan miedo de explorar y de dar visibilidad como comentaba Guillem es precisamente lo que va a marcar la diferencia de verdad pero tenemos un poco de pánico escénico en ese sentido es cuestión de trabajarlo estratégicamente muy bien y después de la multidisciplina personalidad perdón pasamos a esa visión global que nos explica Guillem esto básicamente es que es muy importante para las empresas para las organizaciones que su gente actúen primero como personas que tengan una hiperspecialización pero que nunca nunca dejen de tener también una visión global y estratégica de hacia donde quiere ir la compañía y esto es bueno que lo demostremos ¿vale? este papel de entender un poco el director de orquesta ¿no? es decir nos tenemos que preguntar en una empresa ¿hacia dónde va? ¿cuál es su propósito? ¿cuál es su modelo de negocio? ¿hacia dónde quiere llegar? porque tú aunque tu responsabilidad a lo mejor sea de marketing a lo mejor si tú sabes que esa compañía lo que quiere es un tema de internacionalización en algún momento dado tú puedes contribuir con una aportación pero si no lo sabes no lo harás ¿no? por tanto tenemos que ser también un poco directores de orquesta ¿vale? es decir la hiperspecialización no está reñida también cuando tengamos esa visión un poquito más más global Muy bien pues con todos estos puntos teniéndolo en cuenta en lo que ha sucedido con la pandemia y que precisamente si os fijáis todo viene por la digitalización recordaros que hay mucho por hacer tal vez muchas de las personas que estáis asistiendo a este webinar ya habéis tratado en el tema de marca personal incluso algunos de vosotros ya trabajáis en marketing digital os aseguro que hay mucho trabajo por hacer que se preveía que en cinco años pues sería una explosión con todo el tema digital y aparecerían nuevos empleos que todavía no sabíamos ni cuáles eran y se iban a destruir un montón pues ha sucedido antes de lo previsto con la pandemia y aún así después de un año y medio hay muchas empresas que todavía se tienen que poner las pilas como se dice llanamente en todos estos procesos por lo tanto pensamos que estos puntos si los recordáis pues os puede ayudar tanto a vuestra estrategia propia de marca personal de vuestro proyecto empresarial y muchos de vosotros también que podáis ayudar a vuestros clientes sobre todo este nuevo paradigma que Guillem y yo defendemos tanto desde The Human Branding que todo empieza pues por hacer a las personas más digitales y a las empresas pues también pues más personas dijésemos abrimos el turno marcas más humanas personas más digitales exacto tienes una pregunta de creo que es de Luis por ahí para ti con respecto al tema de la multidisciplinaridad de LinkedIn en el chat voy ahora sí que lo estoy viendo disculpar de Luis dice ¿crees que en LinkedIn no se debería mostrar estas otras habilidades? esta multidisciplinaridad creo que te hace más genuino sí pero encontrando también el equilibrio en lo que supone esta red social fijaros que aunque y es un poco complicado responderte de una forma global sin saber del caso que se trata porque pensad que tenemos también que sentarnos para ver todo esto lo único que quiero decirte con esto ya que me preguntas por LinkedIn es lo siguiente que aunque todas las redes sociales están cogiendo herramientas y técnicas las unas de las otras que si ahora podemos hacer los stories que si ahora podemos postear que si ahora podemos sí de cada red social se esperan cosas diferentes entonces tenemos que encontrar el equilibrio también en LinkedIn de poder combinar la forma de explicar esta multidisciplinaridad entonces a mí lo que se me ocurre no sé cuál es la temática Luis para no entrar tampoco a profundizar pero de forma general para el resto de compañeros y compañeras yo lo que os diría es que os remitáis también un poco a lo que os proponía Guillem con el blog porque el blog nos da la posibilidad también de tener un discurso que en cada post podamos hablar de cosas totalmente diferentes yo por ejemplo este verano Guillem pues ya sabéis publicista pero dedicado a la marca personal pues nos ha estado haciendo pues preciosos uno dedicado a la creatividad el otro a la imaginación etcétera y todo esto que tiene que ver con marca personal bueno de algún modo también está explicando allí su experiencia como publicista por eso tenemos que ser también genuinos como dices Luis pero encontrando ese equilibrio y ese mix a la hora de explicar las cosas tal vez hacerlo desde el blog para después postearlo y darle más sentido cuando lo publiquemos en Linkedin y en la red que queramos tendrá más empaque y estaremos más tranquilos más confiados a la hora de a la hora de comunicar esa multidisciplinaridad el problema es que cuando queremos tocar muchas cosas diferentes nos da como como miedo porque no sabemos cómo conectarlo por eso nos remitimos a esa parte de autoconocimiento bien ya sabemos cuáles son esos puntos fuertes y a la parte estratégica de cómo podemos hacer ese mix lleva un poco de tiempo lógicamente pero seguro que lo conseguís y os animamos a que lo hagáis y sobre todo insistiendo en propuesta de valor haceros estas preguntas la primera es esto no va de nosotros nuestra marca personal no es hablar de nosotros nuestra marca personal es hablar de cómo vamos a hacer crecer a nuestro cliente este es un elemento primordial después tenemos que explicar cómo es decir cuál es la acción que vamos a aprender para hacer crecer a ese cliente y finalmente tenemos que explicar en qué lo hacemos distinto para que no elijan a otro que tenga características similares por tanto son tres preguntas que son muy difíciles yo me paso dos o tres días con un cliente para poder resolverlas y no se hacen de manera tal pero por ejemplo la verdad es que en el máster y en la sección de personal branding insistimos bastante en este punto Elena que es un tema capital la propuesta de valor es la razón por la cual alguien va a buscarte a ti y no a otra persona para resolver un determinado problema y aquí tenemos otra pregunta Guillem que es buenas tardes Guillem y Elena a mí me gustaría que es de Pablo por cierto buenas tardes Guillem y Elena a mí me gustaría saber ya que habéis hablado de la figura del community manager cómo se encara en la práctica a la hora de aplicar los conceptos estudiados en la universidad o FP y muchas gracias por la charla no acabo de entender exactamente la pregunta cómo se encara la práctica a la hora de aplicar los conceptos estudiados te refieres tal vez Pablo a que todavía no tengas experiencia si es porque todavía no tienes experiencia todavía estamos hablando de que estamos en un punto de haber acabado esos estudios vale eso es eso es algo que bueno tengo la suerte de trabajarlo también con los estudiantes de grado de la ingeniería multimedia en la universidad de Vic que cuando trabajamos marca personal en el último curso dicen ya pero es que yo no tengo experiencia cómo voy a explicar yo en la página web o en mi linketing acerca de mi experiencia cómo lo puedo plantear pero es que durante vuestra formación seguramente habéis entregado proyectos porque ahora más que nunca y en según qué disciplinas más que exámenes se trabaja por proyectos para que podáis demostrar realmente que habéis desarrollado un conocimiento eso ya puede formar parte de vuestro porfolio por vuestra edad o por vuestro momento de haber acabado los estudios ya se entiende que tal vez no tengáis experiencia pero si estáis por eso también nos animamos a que saquéis buenas notas sacar buenas notas significa que os habéis currado el proyecto de acuerdo para que sea digno después de mostrarlo como un porfolio aunque no haya sido pagado por un cliente y aquí es donde está el hecho de ser profesional pues por el hecho de que me hayan pagado por ese trabajo bueno pero es que todos tenemos derecho a empezar hay un inicio aunque sea con los estudios por lo tanto también dejad de tener ese miedo y si creéis que habéis hecho algo digno de poderlo mostrar pues igual serán las dos o tres primeras fichas dijésemos de porfolio o proyectos de los que podáis hablar vale y Pablo hay otra cosa también que es muy importante que cuando no se tiene experiencia hay muchas empresas que están comprando actitud y valores vale es decir hay una frase de un tal Watanabe que decía muchas contrata aptitud no contrata actitud y forma en aptitud es decir que están prefiriendo personas que tengan una base mínima por supuesto siempre van a pedir algo en el currículum pero que luego sobre todo lo que quieren es que haya una afinidad de valores con el proyecto empresarial o con el equipo de trabajo con el que va a trabajar es decir a veces es más importante que entiendan cuáles son tus valores y cómo vas a encajar en un equipo más que no cuál es todo tu pasado tu experiencia etcétera por tanto cuando no hay experiencia la actitud es un elemento fundamental también y esto es uno de los motivos por los cuales sin entrar en mucho más detalle pero que a veces también nos encontramos que tenéis el perfil de Instagram cerrado y allí es donde podemos obviamente tenemos que trabajar LinkedIn pero si después precisamente las empresas que igual dicen bueno pues igual no tiene mucha experiencia pero vamos a ver cómo es esta persona y en qué valores se mueve y tenéis el Instagram abierto allí puede puede verse incluso cómo os relacionáis qué es lo que os gusta cómo es vuestro día a día es que Instagram al final es un muy buen sitio de Storydelling para construir vuestra marca personal entonces si lo tenéis cerrado pues da a entender que igual tenéis algo publicado pues que no toca cosa que seguramente no es así porque ya sabemos que no tenemos que colgar nada de lo que nos podamos arrepentir ni en privado ni en público ni enviarlo por WhatsApp ¿vale? por lo tanto ¿por qué no tenerlo abierto? para controlar quién nos está viendo nunca se sabe quién te está mirando pero no lo veáis como una amenaza vedlo como una oportunidad porque al final tenéis el control de decidir qué es lo que publicáis y lo que no pero las ventajas que puede tener de modelar vuestra marca personal y conseguir la magia de entrar en prácticas o con un contrato para empezar en la empresa de vuestros sueños esto y sucede ya os lo digo también para los que para emprender o para emprender para emprender o para emprender y empezar a colaborar exacto y empezar a colaborar con marcas que no os podríais imaginar y sobre todo cuando estáis empezando lo que decíamos también sin demasiada expectativa con educación el no ya lo tenéis evidentemente no hagáis spam no seáis tampoco molestos pero por preguntar el no ya lo tenéis por eso os comentaba ¿qué sector os gustaría? ¿con qué empresas con nombre y apellido? ¿qué nombre de empresas? ¿con qué empresas os gustaría trabajar? ¿vale? muy bien ¿y con quién tendríamos que contactar de esa empresa? ¿con recursos humanos por ejemplo? si hablamos de universitarios pues decir ostras es que ya tengo el nombre de la persona de recursos humanos y ¿por qué no le digo que estoy a punto de hacer el TCG y acabar el grado y que quiero hacer las prácticas con ellos y que no se preocupen que yo mismo desde el área de prácticas de la universidad ya les pongo en contacto porque yo lo que quiero es hacer prácticas aunque no cobre nada pero yo quiero estar allí aunque sea para coger el teléfono yo esto lo hice hace 25 años ¿vale? cuando acabé la licenciatura en psicología ya había todos los centros de psicología y decía es igual yo solamente quiero coger el teléfono a ver si se me queda algo de experiencia ¿vale? no lo conseguí estaba el mercado saturado pero bueno empecé en otra línea totalmente diferente que fue selección de personal pero también hubo la oportunidad muy bien pues no sé si tenéis alguna alguna pregunta más o si ha quedado claro las las cuestiones que nos queríais plantear muy bien las diapositivas como os comentaba las enviaremos veo que habéis dejado el correo electrónico aquí en principio seguramente se enviarán a todas las personas que estaban inscritas al webinar aquí tenéis también por si queréis postear algo os hemos dejado el 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 hashtag para para esta sesión y si me lo permitís antes de terminar os hemos dejado aquí también nuestras redes sociales vale las de tanto las de Guillem las de formación continua de la universidad quien que es quien realmente también nos está ofreciendo estas que seamos puertas abiertas ¿no? hoy de de este webinar mis redes también y aquí os dejamos el enlace al máster en marketing digital y redes sociales que es en el que está el contexto de esta de esta formación y comentaros también que se desarrolla un un proyecto totalmente práctico en la que se crea una página web en wordpress para poder ir aplicando todo lo que se va aprendiendo en cuanto a posicionamiento natural adwords ecommerce etcétera y que al final de la al final del del máster hacemos esta estrategia en personal en personal branding por lo tanto este máster nos ofrece la posibilidad tanto de emprender como de desarrollarnos en marketing digital en una empresa como trabajar muy bien nuestra marca personal y porque no pues acabar siendo consultores también en marca personal ¿sí? os hemos dejado aquí también las tres modalidades que es el máster en marketing digital que va de octubre a octubre con el que tendrías pues la titulación propia de la universidad de Vic y también se divide en dos áreas más que sería el posgrado en marketing digital que sería más centrado en el desarrollo de la no a nivel de ingeniería sino a nivel de marketing digital más centrado en web en comercio electrónico en el posicionamiento natural en la publicidad y después también se divide en la segunda mitad del curso de especialización en personal branding y redes sociales tal vez más centrado para personas que realmente les interesa más la línea de community management como profesión aparte del desarrollo de la marca personal tendríamos estas tres modalidades para haceros lo cómodo y de esta manera pues fue como dividimos el máster en marketing digital para quien no lo quisiera hacer todo no quiero alargarme porque quien realmente tenga interés en esta formación por favor pedirla sin ningún tipo de compromiso os atenderá Ana Sallés desde el área de marketing o bien Alba Espejo que la habéis conocido al principio de la sesión que es la coordinadora del programa y os daremos toda la información que sea necesaria aparte de subvenciones etcétera bueno veo que nos vamos despidiendo y hay algunos comentarios en el chat si me permitís como por ejemplo vamos viendo las personas que se han ido despidiendo muchas gracias por la charla gracias a vosotros también por asistir porque somos conscientes de la saturación de webinars que ya llevamos en este año y medio o sea que es un placer teneros aquí que hayáis asistido gracias por la charla gracias espero que os haya os haya inspirado mucho trabajar la marca personal si sí en un nuevo contexto nos comenta Luis evolucionar por supuesto y aquí tenemos una pregunta de Luis Macías que es algunas recomendaciones para desarrollar y reforzar nuestro posicionamiento profesional en la empresa si esto es interesante esto es interesante y hay un hay un área muy buena aquí que es por ejemplo mostrar tu tu área de especialización a través de la creación de un blog personal es decir algo que hace algunos años quizá una empresa hubiera visto como como algo intrusivo pero que en este momento tú puedes tú puedes tú puedes tener es decir yo alguna vez he conseguido que una persona la pusieran más en valor en su empresa porque alguien de la empresa había visto el blog personal había visto lo que escribía había visto sus conocimientos y aptitudes de lo que estaba escribiendo y gracias a eso había conseguido si me permitís la expresión no sería saltarse al jefe pero ir un poco más allá de lo que era su equipo y poner en valor su marca de cara a otras personas de la organización también está bien por ejemplo intentar ponerse como voluntario en programas que puedan ser como por ejemplo de embajadores de marca o en formaciones abiertas que sean muy transversales de competencias blandas competencias de comunicación porque ahí es donde van a haber un interés y sobre todo donde vas a tener más oportunidad de darte a conocer y dar a conocer tus aptitudes y luego también un fenómeno que es muy interesante que es es muy importante definir quién es tu cliente ¿vale? y muchas veces tu cliente está dentro de la casa muchas veces tu cliente es un jefe ¿no? entonces si tu cliente es el jefe tienes que hacer un plan un plan de marca para que tu jefe crezca ¿cómo hacer que tu jefe crezca? porque el brillo se contagia es decir si tú haces brillar a los demás y yo muchas veces me defino en Instagram o en Twitter como limpiagotas del siglo XXI porque me gusta hacer brillar a los demás cuando tú consigues hacer brillar a los demás acabas brillando por reflejo ¿vale? entonces esto es muy importante también no te pongas nunca aquí en español tenemos la frase de culo contra el jefe sino ponte ponte de cara ponte de cara intenta ver de qué manera puedes hacerle crecer porque si lo consigues llegará un momento que tú tendrás también tu propia recompensa vuelve a suceder lo que comentábamos de que de una amenaza lo que acaba de comentar Guillem de que de una amenaza pues que se transforme en una oportunidad qué es lo que podemos hacer ser proactivos muchas veces cuando utilizo esta palabra y os animo a que seáis proactivos que podáis aportar también esas ideas de podríamos hacer esto a menudo mucha gente nos dice es que es imposible ser proactivo en mi empresa porque no están para escuchar ningún tipo de idea bueno pues también tal vez sea síntoma de que si tenemos buenas ideas y nosotros somos proactivos igual no estamos en el sitio adecuado o sea que eso también ya sé que ahora puede parecer un poco arriesgado en el momento en el que estamos viviendo pero entre esto que os estoy comentando más lo que os ha propuesto Guillem del blog que quería hacer un apunte que no solamente es tener el blog y postear allí sino que es que lo que posteís en el blog después lo vais a difundir lo vais a difundir lo vais a compartir a través de las diferentes redes sociales y esto da un impacto que es cuando igual ya no solamente es el posicionamiento dentro de la empresa es que ya es un salto más allá sobre todo si veis que no estáis en vuestro lugar dentro de la empresa porque si por ejemplo somos proactivos pero no quieren escuchar nuestras ideas es que aquí hay un encontronazo de valores ya no vamos alineados en valores ¿estáis de acuerdo? por lo tanto todo lo que sea ir alineado en este sentido es cuando todo fluye y sucede de forma natural por lo tanto todas las posibilidades que tenemos ahora con las herramientas gratuitas que ya conocéis y que hemos ido mencionando y puntualizando en la sesión os pueden ayudar muchísimo a esa proyección interna o externa muy bien tenemos aquí que nos comentan perfecto gracias por las efectivas recomendaciones dice Luis y conforme Elena hay que difundir nuestros contenidos como reza el dicho no basta serlo también hay que parecerlo sí 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 muy bien pues son las 7 y 35 no sé si queréis comentar alguna cosa más estamos encantados de hecho casi que hemos empezado con 25 participantes y siguen siendo 25 posiblemente haya entrado y salido gente durante estos minutos no le hemos podido contar algunos se han tenido que ir sí sí lo he visto no pasa nada ya nos lo imaginamos pero bueno que aún así pues ha sido muy gratificante teneros aquí algunas caras conocidas otras personas pues nuevas me preguntaban por aquí también si el hecho de tener el curso de especialización ya hecho con la universidad de Vic les podía les podía suponer algún tipo pues de descuento o beneficio de cara a lo que sería la parte del posgrado eso es algo que tenemos que que tenéis que hablar con formación continua y aprovecho para este comentario que habéis hecho que si tenéis el curso de especialización y finalmente decidís hacer el posgrado o a la inversa habéis hecho el posgrado y después del curso de especialización y entregáis el trabajo final de máster acabáis teniendo el máster por lo tanto para aquellas personas que estén interesadas en este posible programa y penséis ostras es que yo un máster de octubre a octubre pues no me veo capaz pero sí que empezaría con el posgrado pues ningún problema igual luego os animáis y acabáis haciendo todo el máster completo porque acabáis haciendo el curso de especialización también deciros que esta formación es absolutamente toda en vídeo es la quinta edición empezamos en 2017 mucho antes desde la pandemia ya empezamos con el mock de SEO y anteriormente y teníamos la ilusión de hacer este máster 100% online todo online y todo a base de vídeos en el que tendréis también un webinar en cada módulo con el profesor que ha desarrollado esos vídeos como para poder interactuar pues como estamos haciendo ahora mismo que es el último módulo dedicado a la marca personal y que Guillermo y yo misma pues hemos sido los profesores y nos ha apetecido mucho poderlo abrir también a otros profesionales que pudiesen pues bueno compartir estas experiencias con algo tan importante como es nuestra marca personal que siempre nos va a acompañar toda la vida no solamente después de la pandemia incluso después de la vida porque todo deja mal incluso después de la vida exacto el legado el legado el legado sí señor ya lo puedes bendecir muy bien un placer muchísimas gracias si os parece bien lo dejamos aquí y nos vemos en las redes exacto nos vemos en las redes los tenéis también lo tendréis también en la en la presentación por si queréis contactarnos a través de a través de estos canales y igual nos vemos en el máster y si no pues nos vemos en LinkedIn que tengáis mucha suerte y esperamos que os haya sido de mucho provecho esta esta sesión un abrazo grande gracias muchas gracias que vaya muy bien saludos gracias Luis nos vemos cuídense Elena y Jane cuídense saludos a todos salud Vicky muchas gracias chao gracias bien Elena cuídense todos gracias Luis muy bien Luis muchas gracias por tu participación un abrazo desde Sevilla gracias chicos que bien un abrazo un abrazo grande que vaya muy bien un abrazo gracias por asistir que me ve muy bien pues ahora sí que cerramos la sesión que vaya muy bien gracias 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 por ver el video.